Juan Osorio habló sin dudar de lo que piensa de William Levy, y aseguró que no le gustaría trabajar con él en ningún proyecto porque cubano se ha negado a regresar a las telenovelas mexicanas. Creo que para William, el lanzamiento y su escalón de triunfo fueron las telenovelas, y ahora no las acepta y reniega de ellas, eso es ser malagradecido el famoso productor de Televisa lo dijo al periódico, Reforma, como relata las estrellas. De Televisa a Hollywood William Levy trabajó con Carla Estrada en Pasión en 2007, y luego apareció en Sortilegio en 2009 al lado de Jacqueline Racamontes y David Cepeda. Su vasta en El Diamante Rosa vivo más grande por casi 50 millones de dólares también apareció en La Tempestad con Jimena Navarrete e Iván Sánchez, y luego anunció que buscaría oportunidades en Hollywood, donde actúa en películas como Resident Evil, Capítulo Final y The Single Moms Club. Levy dijo que regresaría a la televisión, pero no en México, sino con la cadena Fox en la serie Star, con información de las estrellas y el imparcial.